Hola amigos, mi nombre es Sonia Ortiz y yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un espagueti a la parmesana, una guarnición muy sencilla y muy sabrosa para cualquier carne, la pierna de puerco o cualquier medallones de filete, lo que quieran. Lo único que vamos a necesitar son 200 gramos de espagueti, un poco de aceite de oliva virgen extra del más fino que encuentren, porque este es nada más para ligarlo y darle sabor, no lo vamos a usar para cocinar, un cuarto de taza de queso parmesano y eso es todo. Lo único que tenemos que hacer es poner agua a hervir en una olla honda, aquí agregamos un poco de sal y vamos a poner a cocer el espagueti. Lo vamos a dejar cociendo dependiendo del grosor del espagueti, pueden ser entre 6 y 12 minutos. Y la mejor manera de saber cómo está, si ya está listo, es sacar un pedacito y probar si ya está al dente. Al dente quiere decir que esté suave por fuera y firme por dentro, no queremos que la pasta se aguada y que se rompa. Escurrimos y enseguida vamos a colocarlo rápidamente ya escurrido en un recipiente donde lo vamos a servir. Aquí vamos a agregar el aceite de oliva y el queso parmesano. Mezclamos muy bien y ya así de fácil tenemos lista nuestra guarnición. Y ahora sí, como les digo, este va muy bien con unos medallones de filete o... Pues en realidad con cualquier carne, filete, ave, pescado. Una guarnición muy rápida, vamos a ver qué tal el sabor. Sencilla, rápida y exquisita. Esto es todo por hoy, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!